La Iglesia Católica está de fiesta al celebrar un aniversario más de la Virgen de Guadalupe. Así se venera a la Morenita en el aniversario 485 de su aparición a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Flores, veladoras, oraciones y plegarias se ofrecieron a la Virgen Morena, patrona de México. Hasta el altar de la Catedral de la Inmaculada Concepción se ofrecieron a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe las ofrendas en agradecimiento a los favores y milagros recibidos de la Misionera Celeste del Nuevo Mundo. Sí, una manda, estaba prometida. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe, desde el momento en que salí embarazada yo la prometí que si yo tenía a la niña le iba a llevar, se llama Carla Guadalupe. Sí, es un milagro. Es lo más bonito que puede tener uno fue en la Virgen, este día tan especial que para mí no hay un día tan especial como este día de la Virgen, por eso traemos a la niña aquí a cumplir con lo que prometimos, que le íbamos a traer vestida así como la imagen, que es realmente la Virgen de Guadalupe. Yo se la prometí a la Virgen porque la niña cuando nació estaba enferma y yo se la prometí a la Virgencita a traérsela si me concedía que estuviera bien y por eso se la traje. Sí, es milagrosa, para mí sí, porque yo la tenía y pues yo ya no la contaba y con mucha fe le pedí y por eso se la traje a presentarla. Pues sí, que tengan fe hacia la Virgen, porque es nuestra Madre Santísima. Sí, aquí lo traemos a celebrar el Día de la Virgen, muy importante para todos nosotros, porque es una celebración que es la Madre de todos nosotros. La Virgen de Guadalupe ha sido proclamada con diversas distinciones papales, al ser nombrada por el Papa Pío X como patrona de toda América Latina, mientras que el Papa Pío XI la nombró patrona de todas las Américas. El Papa Pío XII la proclamó Emperatriz de las Américas y Juan XXIII la llamó la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. En México, la Virgen Morena es venerada con gran devoción y los milagros recibidos son pagados con mandas que demuestran la fe en la Emperatriz de las Américas. Tal es el caso de algunas familias como la de este joven de la colonia La Sirena, que vestido de indio al lado de su mamá y su hija, caminaron desde esa zona de la ciudad hasta Catedral para pagar el milagroso favor recibido al otorgarles salud luego de algunas recaídas. Es por mi mamá, también fuimos unos estudios y para que hicimos una manda que si salía bien, nos íbamos a venir caminando desde la casa de La Sirena hasta acá. Sí, demasiado. Yo le pido muchas cosas y sí, me ha hecho muchos milagros. Sí, sí, porque siempre hemos creído en ella y tenemos mucha fe que nos ayude y nos apoye a salir adelante. Tantos problemas que hemos tenido y sí, confiamos mucho en ella. Veneración, fe, amor, respeto, cariño y mucho fervor se vive en este día de celebración de la Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, quien a través de su celestialidad mueve a millones de fervientes católicos para honrarla y venerarla a sus 485 años de aparición en México. Con imágenes y edición de Erick Bandilla, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.